Voy a cantarle señores con todo mi corazón Recuerdos de mi pueblito que es Mar y Nuevo León Donde hay mujeres hermosas Y hombres de gran corazón Todas sus calles derechas y su iglesia a la Asunción Su plaza y su presidencia y enfrente su gran salón Ay, qué bonitos recuerdos De mi Mar y Nuevo León Marín ha dado de todo Gobernantes, senadores, diputados Ingenieros, sacerdotes y maestros Médicos y grandes empresarios También ya tienen sus fábricas Y la gran facultad de agronomía Donde todos los días son muy dichosos Donde reina la paz y la armonía Hoy en día se dice que el promedio de vida Para una persona es de 80 años Pero qué significativo es cuando se pasa de esos 80 años Como dice mi padre aún Ya es ganancia, porque es ganancia Y bueno, siempre amigos nuestros me ha gustado Pues mostrarles a ustedes los ejemplos de vida Y aquí en Marín, Nuevo León Voy a platicar con una señora que tiene 101 años ¿Verdad? ¿Eh? ¿101? 101 años Bueno, la voy a presentar ¿Cómo se llama usted? María Eulogia Tamés María Eulogia Tamés De Tamés por mi esposo Pero ya él no existe Oiga, pero el Tamés viene de por acá De la región citrícola, de Allende, por ahí, ¿no? De allá viene mi descendencia Pero usted está aquí en Marín Y aquí la conocen cariñosamente como Lochita, ¿verdad? Lochita Lochita ¿Cuántos hijos, Lochita? ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos hijos? Fueron ocho hijos Ocho hijos ¿Verdad? Sí Fueron Ni uno más, ni uno menos No, ¿para qué quiero tantos ya? Ya Muchos me vuelven locas Yo siempre pregunto cuando se llega a cierta edad, Lochita ¿Cómo se logra eso? ¿Ciento uno? Pues no cualquiera De arriba viene Dios me quiere tener aquí Yo no sé el propósito de Dios ¿Eh? Pero mientras Dios me tenga aquí Está bueno El día que me vaya Me voy muy contenta Porque Dios me dio mucha vida ¿Cuántos nietos, Lochita? Nietos son Treinta y uno Treinta y uno, ¿verdad? Treinta y uno Treinta y uno nietos Pero mis nietos tengo, mire Cincuenta y seis Cincuenta y seis Trece 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 tataranietos ¿Sí? Y vienen en camino Y vienen en camino Sí Luego siguen los chosnos Ya despuesito del tataranieto Ojalá que los pueda lograr ¿Verdad? Oiga Y bueno Yo no sé Yo siempre pregunto ¿Qué es lo que comen? Yo como lo que haya Carne No más que ya carne Pues sí tengo mis dientes Porque me los pusieron Pues sí Oiga Y me dicen que todavía Anda muy activa usted aquí Haciendo el quehacer Y que si el jardín Y todo eso Sí ¿Sí? Todavía muy activa Gracias a Dios Porque se puede parar Y todo ¿Verdad? Sí ¿Sí? Mire No pues sí Ya me dio ejem Y lo que me llama la atención Es que Tiene muy bien conservada Su piel Su cara ¿Qué se pone? Nada No Porque hoy las señoras Anden con mucho maquillaje Y mucha cosa de esas No Yo nomás me lavo Con agua Todas las mañanas ¿Nada más? Pues me levanto de la cama Vengo A lavado allá Y voy Y me lavo la cara Ándele Eso es Oiga ¿Y qué consejo da usted? ¿Qué consejo da? Que se muevan Que no estén sentadas Eso Eso es lo importante Porque eso es lo importante ¿Quién vive quién años? Cien años ¿Quién se levanta cuando amanece? Creerlo así Por eso Por eso Fana Mi voz le canta Al sol naciente ¿Qué quiere qué? Ándele Muchas gracias Señoras Muchas gracias Y la verdad Que Qué significativo es eso Tener a su madre A esta edad ¿Verdad? Qué bárbaro Bueno Ejemplos de vida Y todos bien Y todos bien aquí Una bendición sobre todo Muchas gracias Lochita Gracias Gracias Voy a continuar con más Reportajes de Alvarado Marino Este es el edificio De la presidencia municipal Un edificio que tiene Una característica Sus portales En todo su alrededor Hermosos portales Y que lo hacen lucir Esplendorosamente Pues estoy a punto ya De concluir este programa Que hemos dedicado A Marino Nuevo León Tierra de grandes personajes Como El maestro Pablo Olivas Los hermanos Chapa Los recordamos Don Ricardo Don Andrés Don José Chapa El maestro Locutor Cronista deportivo Y pues Por muchos años En fundidora de fierro Y acero de Monterrey Don Manuel González Caballero Que lo recordamos Con mucho cariño Marino Nuevo León Tierra Donde pues Ustedes pudieron ver Sabrosas bolitas De leche Gente muy especial Tradiciones Costumbres Quiero agradecerles A autoridades Y pueblo En general Las facilidades Que nos dieron Para la realización De este programa Muchísimas gracias Los veo En la próxima emisión De Reportajes de Alvarado Donde yo sigo recorriendo Los caminos De Nuevo León Y de ese México Mágico Hasta la próxima Donde todos Los días Son muy dichosos Donde reina La paz Y la armonía Bravo Muy bien Muy bien Muchachito Muy bien Que nos dieron Que nos dieron Que nos dieron De la muerte Gracias.